Ángel Aguilar y Cristian Nodal se volvieron tendencia porque confirmaron su relación en exclusiva para la revista Hola. La noticia se hizo viral ya que días antes había visto una fotografía circular en redes sociales en donde Cristian Nodal y la cantante Ángel Aguilar habían entrado a un mismo hotel. Esto luego de que Cristian Nodal anunciara su separación oficial con Casu. Así que las especulaciones de los fans se hicieron realidad. Fue este 10 de junio en donde en la importante revista se dio a conocer que Cristian Nodal y Ángel Aguilar mantienen una relación sentimental y hasta compartieron una fotografía en la cual se les ve muy amorosos. Y tú, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios. Al acaso le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que él hace así y se ve la panza y yo voy a ser tía.